Esta es la historia de una mujer que le entregó su vida a Dina Márez En Dubái Él cambió su corazón ante aquel hombre No importa, tanta sonrisa y el porqué A él decía que él me enamoré Jesús con el corazón y fe Y con él comenzó una nueva vida De bebidas viviendas y placeres Olvidándose de lo suyo Y entregándole todo, todo su ser Pero un día libre a la gente En su lecho y se lo sorprendió Siendo en pie, siendo en decente Y en su alma un pedazo quedó Siendo en pie, siendo en decente Y en su alma un pedazo quedó Sí, El Amor El Amor El Amor Es un corazón El corazón Oye, oye, su madre se lo decía La iglesia traímosle el acaso, gané el amor en el fracaso, somos un vida tranquila, buena verdad. Mija, amores, mija, amores, es tu amor, es tu amor, es tu amor. Mija, amores, mija, amores, es tu amor, 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 es tu amor En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su amiga y su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su amiga y su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. En mi amor estaba en Dubai, celebrando el segundo aniversario, con su esposa, los abastidratos. Mil amores, mil amores, de su corazón, de corazón Yo que yo no pudo creer, que fuera su frente allá, el hombre que ella adoraba Al asumbo, al asumbo, al asumbo, al asumbo, al asumbo El amor, 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 el Y protestar, era un pico, en el amor que era su corazón, de corazones. Llora, llora como llora, llora, llora como llora, y esta noche que jugas, en el amor está gozando, un poco. A mí me, a mí me, a mí me, a mí me, ahora, el bailador está gozando, bailando en el amor, oye como llora, oye como llora. Ya no, ya no, ya no, está más afectado el corazón, en el alma ciego, oye la, la tristeza del psíquico, amor, como lloró. El amor, el amor, el estupor, el corazón, llora, 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 llora Una pierna de pinta a pie, ella le dijo en Mil Amores. Oye, amigo, este manito no habla. Mil Amores, hola esta. Mil Amores, tu escritor, tu corazón. Mira cómo llora, mira cómo llora, llora corazón. Llora, llora, llora corazón. Esta noche va a la chancol, la justita que pinta José Manuel. Mil Amores, Mil Amores, tu escritor, tu corazón. ¡Alta! ¡Mirri! 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 ¡Mirri, mi casa! ¡Mirri! 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 De corazón de una manera distinta De corazón, de corazón De corazón en mi la mare de Dios De corazón Cuando llora, cuando llora se lo pone De corazón Llora, llora, llora De corazón Llora, llora, llora Cuando llora, cuando llora De corazón Cuando llora, cuando llora De corazón, querido De corazón Ya no te quiero más De corazón Yo no te quiero más De corazón Si es bueno, te quiero ver más De corazón Oye Como llora el corazón De corazón De corazón Yo no te quiero más 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 De corazón De corazón Yo no te quiero más 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 De corazón De corazón ¡Muchas gracias! De corazón De corazón De corazón De corazón De corazón Te quiero más De corazón De corazón Gracias.